¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cacería. Pues aquí andamos nuevamente en Walmart en busca de nuevas pisecitas. Hay cabecera completa, recién surtidita, así que vamos a ver qué sale el día de hoy. Pues aquí está la primera pisecita que salió el día de hoy. Andamos un poquito rezagados aquí en la parte donde yo vivo. Este es de la caja K. Ando buscando pisecitas precisamente de la J y de la caja K. Entonces este es el primero que salió, el Bumblebee de la película de Transformers. Este vamos a apartarlo. Y pues chequense nada más. Por aquí está también este Mercury Cougar. Voy a ir poniéndolo por acá. Está este Mercury Cougar Eliminator que era uno de los que andaba yo buscando también. Está bastante, bastante bien. Está muy, muy chula esta pieza. De este sí me voy a llevar dos. Y de hecho ya vi otro aquí abajo. Y chequense nada más esta chulada. Este Shelby Cobra. No tiene ahí el logo de Samac, pero pues pueden ver que no tiene pintura. Está muy, muy bonito. Este también nos lo vamos a llevar. Vamos a ir a apartarlo. Aquí ya tengo el carrito. Y, uy, miren. Este también. El Charger de Fast and Furious. Vamos a apartarlo. Y este es uno que la verdad creo que si lo encuentras no debes dejarlo pasar. La verdad es que se ve muy, muy, muy bonito. Así que en esta ocasión este me lo voy a llevar doble. Porque quiero tenerlo uno abierto y uno cerrado. Igual que de este, del Mercury Cougar Eliminator. Que ya lo vi por acá. También me voy a llevar dos. Luego está este que es el Super Treasure Home de la caja K. Este no es obviamente. Este es un básico regular. Pero este debería ser el Super Treasure Home. Y del anterior de la J debería ser este. El Mitsubishi Pajero Evolution. Pero, pues, evidentemente este tampoco es. Entonces, por acá hay otro. Los Super Treasure Home luego se ve la diferencia. Aparte de que tienen ahí la T y la H. Pues las llantitas de goma. La verdad es que se ve bastante bien así. En el básico regular. Imagino que el Super se debe ver todavía muchísimo, muchísimo mejor. Ok, ¿qué más hay por aquí? Oh, miren. Este de Minions. Y está bonito. De Screen Time. También está chulo este. Este es de la caja K. Entonces, vamos a dejarlo por aquí. Aquí hay los que pusieron de este lado. Vamos a colgarlos. Y... Se me hace que este sí me lo voy a llevar también. Este Mazda. Miren nada más, qué chulada. Les digo, este también debería ser Super Treasure Home. Este obviamente no lo es. Pero, pues, vamos a llevarlo. Vamos a tener aquí, esto por aquí. Y vamos a seguirle buscando. Vamos a ver qué más va saliendo. Miren. Este es el Lambo. También está muy chulo. Vamos a llevarlo. Y acabo de ver otro por aquí. Este Porsche Carrera. También se ve muy bonito. Hay dos. Miren, acá hay otro. Uy. Otro de esos que les decía. Del Mercury Eliminator. Vamos a ver cuál está mejor. Me gusta revisar cuando encuentro varios. Ya lo he comentado en otros videos. Me gusta revisar cuál es el que está mejor en cuestión de pintura. A veces traen sus detallitos. Entonces siempre es bueno, pues, darles una revisadilla. A ver cuál está mejor. Miren. Este de aquí. A ver si se alcanza a ver. Acá tiene un detalle en la pintura. Tiene un raspón. Entonces, a veces. Es bueno irnos revisando. Pues, para que te lleves. El que se vea mejor, ¿no? No sé si ustedes hagan. Hagan eso. Ahí déjenme en los comentarios. O solo sea. Yo y mi obsesión. De buscar. Los que tengan mejor detalle. De pintura. A ver qué más va saliendo. Uy. Acá hay otro. Miren. Uy. Dos más. Wow. Aquí está este de. De golf. Que ya es de una caja pasada. Pero que también está muy, muy bonita la pieza. Chéquense. El Shelby Cobra Daytona. Muy bonito que está. Y miren. Híjole. Acá hay otros dos de esos. Vamos a dejarlo. Acá hay un Playmood. Barracuda. También está muy, muy chulo. Corrí con suerte, la verdad. Al encontrar aquí. Esta cabecera. Que recién está. Está. Colgadito todo. Uy. 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 Miren. Esta chulada. Este también se va. Este Porsche. En esta versión de. De Toon. Vamos a apartarlo por aquí. Y vamos a ver qué más nos encontramos. Este año no he encontrado ningún Treasure. Ningún Super Treasure. Perdón, ningún Super Treasure. Treasure sí he encontrado un par. Pero ningún Super Treasure. La verdad es que ha estado. Difícil poder encontrar. Sigo con la teoría de que. Muchos de los trabajadores de aquí mismo. De Walmart. Ya abren las cajas. Y se llevan las mejores piezas. Pero bueno. Es solo una teoría. Aquí hay dos de estos. Miren. De Fast and Furious. Por aquí está otro. Otros dos. Mitsubishis. Ah. Miren. Justo de lo que estábamos hablando. Este es un Treasure. Ahí se alcanza a ver. Este es el Treasure de la caja. F. Este es un Treasure de la caja F. Pero este ya lo encontré. En otra ocasión. Este también está muy bonito. Este Corvette Stingray. Y qué más, qué más. Esta es una nueva variante. De este Pontiac. También se ve muy bonito el color. Y miren lo que me acabo de encontrar de este lado. El llaverito. De Porsche. Esta chulada. Ahí se alcanza a ver. Porsche. Y pues esta piecita. Ya saben que es un llaverito. Aquí van las llaves. Ahí está. Este también me lo voy a llevar. Pues creo que de lo que estaba yo buscando de estas dos cajitas. Es esto. J y K. Así que creo que con esto. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Pues creo que con esto nos vamos el día de hoy. Estas son las piecitas que salieron. El Lamborghini. Este Mazda. Este de Gru. El Charger. El Bumblebee. Este. Que es el llaverito. Y los dos Mercury Eliminator. El Porsche. Y los Shelby Cobra. Pues esto es lo que encontramos el día de hoy. Salieron buenas piezas. Seguimos agregando piecitas a la colección. Y pues como siempre. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en una próxima cacería. Muchas gracias. Que nos vemos en una próxima cerada. Gracias. Gracias. Gracias.